El Pacífico Sur será la primera zona en recibir la época lluviosa en las próximas semanas. Una región con gran cantidad de ríos y zonas propensas a deslizamientos. Es por eso que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias se alista de la mano con los comités municipales para enfrentar esta nueva temporada lluviosa. A partir del 1 de junio inicia la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico y esto podría implicar también que tengamos algún ciclón que pueda circular por el Mar Caribe y esto nos lleva a una fase de preparación que implica todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Desde los comités municipales de emergencia, comités comunales, estamos hablando de más de 400 comités comunales, 95 comités municipales de emergencia que estamos preparando permanentemente y que de cara a este periodo lluvioso pues también tienen un aprovisionamiento de materiales básicos. La comisión también tiene una importante cantidad de dinero para enfrentar cualquier situación de riesgo que provoque la época de lluvia. Además, en la zona sur ya se realizaron obras importantes para mitigar afectaciones. Tenemos que tener una reserva presupuestaria también para eso, estamos hablando de unos 4 mil millones que estamos destinando para poder enfrentar ese periodo lluvioso. Importante mencionar que también hemos desarrollado obras ya de mitigación, obras preventivas por un monto aproximado de 11 mil millones, también en todos los diferentes territorios y trabajamos en cuatro fases fundamentales. Muy importante la fase de alerta, que implica informarnos permanentemente y emitir las alertas a la población. Esa fase de aprovisionamiento, esa fase de coordinación con los comités municipales de emergencia y por supuesto todo el flujo de información durante una situación de emergencia. Este 2020 es un año diferente por la situación que se vive con el COVID-19. Es importantísimo también entender que estamos enfrentando una pandemia y que pues para el periodo en que va a ingresar el periodo lluvioso pues posiblemente no hemos salido todavía de esa fase y entonces tenemos que redoblar esfuerzos de coordinación, de preparación y de información a nivel comunitario y a nivel municipal. El llamado a las personas en el momento del comienzo de las lluvias es estar atentos para evitar afectaciones o pérdidas humanas.